La derrota y la culpa Y la sumisión que para ellos es la paz Tú de blanco y yo de azul marinero Servos de un patrón ver oír y callar Siguiendo las flechas que van hacia el agujero Un camino marcado sin luz al final Te has visto obligada a contar hasta tres Cerrando los ojos por no creer lo que ves ¿Quién pretende castigarte? Hablando con la gente dijeron que no Que aquí nadie había escrito el guión Para que tú pudieras decidirlo Para que tú pudieras definirlo Y así poder crear algo que ellos jamás No podían imaginar Así poder pintar a fuego tu verdad Sin que la puedan borrar Corazón pintado de rojo pasión Oídos que no atienden a la negación Saben que su fin no es como en los libros Pasados por la calle la contradicción Haciendo caso omiso de lo que dictó Rara vez escribías lo que dijo Para que si aquello no iba contigo Tratando de cerrar capítulos que se pudrían como el mar Adentrándote más en tu intimidad Te pudiste bien mojar Mojar de un agua en la que tú Eras una gota más Y de como las demás Mojar de un agua en la que tú Tus ojos al recordar Solían derramar El agua en la que tú No es un agua en la que tú Lo fusión Toma Toma